Música Audiencia del Papa Francisco 26 de Enero del 2022 José, hombre que sueña Música Queridos hermanos y hermanas En la catequesis de hoy Reflexionamos sobre San José Como hombre que sueña Los sueños simbolizan la vida espiritual de cada persona Ese espacio interior donde Dios se manifiesta y nos habla Pero en nuestro interior también hay otras voces Que pueden condicionarnos y confundirnos Por ejemplo, nuestros miedos Y por eso es importante aprender a hacer silencio como San José Para reconocer la voz de Dios Y discernir lo que Él nos quiere revelar El Evangelio menciona cuatro sueños que tuvieron a José como protagonista Escuchando la palabra que Dios le dirigía por medio de esos sueños Y respondiendo a ella con obediencia y docilidad José encontró la fuerza y las valentías necesarias para poder afrontar las dificultades También nosotros, por medio de la oración Aunque tengamos que enfrentar problemas que parecen no tener solución Podemos experimentar la presencia de Dios Que nos ilumina, que nos transforma y que nos sostiene Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española Por intercesión de San José, maestro de vida interior Pidamos al Señor que nos conceda un corazón orante y misionero Abierto al diálogo con Él Y disponible para ayudar a los hermanos y hermanas que más lo necesitan Que Dios lo bendiga Muchas gracias 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 Gracias.